Nosotros pues mantuvimos reuniones con los padres de los niños que están actualmente en el club, los animamos, ellos estaban ya bastante animados e ilusionados por el proyecto y la verdad que retomaron nuevamente el club con nuestro apoyo y yo creo que se están viendo los frutos puesto que ya casi casi tenemos, por decirlo, el club oficialmente, bueno, lo tenemos pero con este artibajo que hubo pues parecía que se perdía pero volvemos otra vez a tener un club de tarifa y yo creo que la culminación va a ser la firma del convenio entre el ayuntamiento y el club, simplemente va a regular eso, lo que es la utilización de las instalaciones e incluso por parte de ellos que se han comprometido a llevar a cabo una serie de proyectos o una serie de objetivos que se marcan. Pendientes de participar en el próximo Campeonato de Jóvenes Promesas que se celebrará el sábado 28 de febrero en Algeciras representantes del club tarifeño estarán también en el Trofeo de Sanlúcar el 28 de marzo una trayectoria en la que se espera contar con nuevos patrocinios y colaboraciones de hecho, desde la Junta Directiva se alienta a que sean más los que se impliquen con la natación base. Damos un repaso en titulares a las noticias más destacadas del día de hoy, 24 de febrero. El joven tarifeño José Pablo García consigue dos medallas de oro y una de bronce en el reciente Campeonato de Invierno de Natación en Andalucía. Sus marcas lo clasifican además para jugar la final nacional que se celebrará en Valladolid. La biblioteca del Colegio Virgen del Sol estrena una nueva sala de lectura en la que se ha recreado el interior de un barco. En la rehabilitación del espacio ha colaborado el Ayuntamiento y el proyecto ha contado con la colaboración de la Consejería de Cultura. La comparsa de Salvi García, nacida el año pasado, aparece en esta edición con grandes mejoras en voces y en música. Por otro lado, la veterana del carnaval, Mariluz López, reaparece con el cuarteto 3x4 y Panchito, que no mide un cuarto. A continuación de estos servicios informativos podrán ver el programa Quien te conoce. Nosotros volveremos a estar con todos ustedes mañana a las 9 y media de la noche. No falten gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós. ¡Gracias!